Pero se ve que conoce mi genie Siendo esta mierda yo no me siento el rey No se va a ti, mi copa está fallando break Y ya pasó los pibes también ardan en el desque ¿Qué pasó? No hace un trago, no hace nada Estilo improvisado, lo sacamos camarada Acá que tengo un oro en la cámara filmada Saco esto en la cinta, porque yo mi mano no me importa Esto sale todo improvisado Lo saco así, sabe que soy el mejor del condado Escuchando esto, sabe no te digo yo lo dado A ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video